El día de hoy vamos a poner a prueba este hack que está siendo muy viral en internet con el cual vamos a corregir nuestro delineado con cinta adhesiva. Para ponerlo a prueba vamos a hacer dos delineadores. El primero es el que es un poco más común, tipo punta pincel, y el segundo es un delineador líquido a prueba de agua. Empezaremos con el que es punta pincel. Vamos a realizar nuestro delineado y como normalmente me pasa a mí, no sé si a ustedes, siempre me equivoco. Normalmente lo intentamos corregir haciéndolo un poco más grande, pero cuando vemos que ya no se puede corregir, acudiríamos a quitarnos el maquillaje. Pero en este caso no va a ser así. Con un pedazo de cinta adhesiva vamos a esperar que se seque el delineador y vamos a ponerlo sobre él. Como podemos ver en la primera ya se ha retirado gran cantidad del delineador, así que con este delineador este truco sí funciona. Para retirarlo simplemente lo hacemos un par de veces más y ya estaría completamente retirado. Y nuestro ojo listo para volverlo a intentar. El segundo delineador que vamos a poner a prueba es el delineador líquido que es a prueba de agua. Nuevamente intentamos realizar nuestro delineado y cuando nos equivocamos vamos a dejar que se seque. Una vez ya seco vamos a tomar la cinta y vamos a ponerla sobre él. Como podemos ver esta vez no salió tan fácil como con el anterior. Tuvimos que repetirlo muchas más veces para obtener un resultado parecido. Pero al final lo logramos, pudimos retener gran cantidad del delineador. En este caso solo tendríamos que volver a perfeccionar un poco la base o cubrir un poco la sombra que nos deja con un poco de maquillaje. Y ya podríamos volver a intentar. Así que como podemos ver este hack realmente funciona. ¡Suscríbete al canal!